Hola, doctor Jorge Álvarez, el estado de la Universidad Católica de Asunción, especialista en la cirugía general de biológica, encargado del Servicio de Biología del Departamento Nacional de Pedro Juan Ramírez, docente de la Universidad Sudamericana de Gifre, en la Universidad de Cintilla. Gracias. 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 que es el edificio de la residentía anatómica para mí siempre una vez que habéis hablado de su vida, ¿quién sabe anatomía? Yo sé que es evidente psicológica, psicológica y anatomía que es la redactura no variada por los componentes de la bojone que está definido en 4 cuadras, también se prepara tratamiento cirúrgico actual y ya me interesa ver la forma de inscripción de los vagos bifátricos. En el programa de amigos personales, los de un lado de sabor como van a dar una anatomía, ¿sí? A través de la gestión pectoral, tenemos un pectoral mayor por debajo del pectoral menor, esta es la otra figura de referencia anatómica de la vellaza y clavea Esto es el impacto de la dedo, el pectoral menor nosotros dividimos en niveles angulares de 1 por lo que está debajo del pectoral menor nivel 2, 1 está detrás del pectoral menor y nivel 3, como es la principal pectoral menor entonces ahí en el año 2003, la glionada es una cuestión que analizamos la mastectomía radicalmente ¿Cuál es el concepto de la mastectomía? La mastectomía, es un término poliego que significaba que la entera es esta sombra de la mama Bueno, cuando hablamos de mastectomía, estamos hablamos de la recepción de la gládua de la mamarilla, sobre el nombre como una mujer, la mastectomía es la recepción de la gládua de la mamarilla y el tratamiento quirúrgico de la gládua 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 de la Ese es el tratamiento. Después, acá están los relatos de todos ellos, un libro está de donde... un cargo que invitó a ir a buscarme en la historia, que son materiales, un libro de la época. Hay unos relatos donde nosotros asumimos la teoría científica, y dice la mujer estaba asustada y estaba pánico en su mirada, y más mal, ¿no? Es decir, un cargo cargo de varias incisiones se soportaba la mujer y producía los espíritus juntamente hasta el cuerpo axilar. Mientras la enferma lanzaba el primer visto de dolor y se estudiaba con mucha violencia, entonces el paro cortaba la zona de la piel afectada por el tumor, y sin hacer el peor, en su menor caso los desgarradores, que no era la mujer, echaba la piel de un lado al otro. Escripaba la glácula y los gallos. No sabía que la mujer estaba pálida, no sabía mucho del sangrado o del dolor, ya no sabía la glácula. Realmente estaba mucho psicológico, ya no sabía la glácula y la glácula. Hacían las cirugías. Un poco más en el tiempo, como nosotros llamamos la época moderna, de la época cirúrgica, muy pero muy atrevido, empezó a hacer que estas primeras cirugías. Hacían las cirugías. Hacían las cirugías. residencias médicas, en la parte de Stuart Hustle, donde se van a ver residencias médicas. Si buscan un comitino, y en Googlea, van a encontrar que él fue un invento, o él fue el que produjo los bandes quirúrgicos de la ciencia, con una infabiana adentro, que tenía una enfermera, y sin lente de esa mujer. En este caso surgieron el Dr. Buster, que ellos preparaban las enfermeras, y se preparaban el kilófano, como ya se preguntaba, y es que le acaban haciendo el kilófano, que era como un auditorio, o sea, ellos aprendían que iban a mirar, o se hacían las técnicas. ¿Qué dijo Buster? Él dijo que es una enfermedad agresiva, entonces él no puede ser agresivo en el tratamiento. ¿Qué puede hacer? Le quitaba la gládua por baño. Tenía un problema con la pañuelita atrás, y sacaba todos los cabellos que se ponían en la axila. Con el tiempo, eso fue aumentando la necesidad, como hubiera sido un comandante, porque yo pensaba, que mientras más radicales vean que la cirugía, mejor por los hombros de mi adiociente. Después de una cirugía súper radical, en Brasil, como un racilero, duende, fue mucho más, que hasta el filipo. Yo le iba a sacar, la gládua, el músculo vectoral mayor, el músculo vectoral menor, yo le iba a apuntar el brazo. Pero hay algunos inviércitos que se han tenido para la época, por la gran cantidad, a todo el mundo. que se han tenido para la época, que se han tenido para la época, que se han tenido para la época. En 1969, el Dr. Humberto Lomessio, un grupo italiano, que se fue la de Milano, un grupo de tubores, ahí está la foto del Dr. Rodriguez, el Dr. Humberto Lomessio, y está uno de los tratamientos conservadores. El nombre lo dice, es, conservar la masa de la mujer. Se hicieron en un dios, comparando las, eh, cuatro pulmiendas, el tratamiento conservador, del Dr. Humberto Lomessio, y vieron que tenía, la misma sombrería, pero mejor que hacía, dividida para la mujer. Entonces, a partir de ahí, cambia, el tratamiento, el Dr. Humberto Lomessio, ahora, el Dr. Humberto Lomessio. ¿Qué se consigue con eso? Estética, y el mismo control de la enfermedad. ¿Este es la diapositiva, que quiero que aprendan? De todas las charlas. ¿En qué consiste el tratamiento funcionador? Y en qué consiste el tratamiento funcionador? Y en qué consiste el tratamiento funcionador, actualmente usamos. Ahí está la foto, el Dr. Humberto Lomessio, del Dr. Humberto Lomessio, de la sección del Dr. Humberto Lomessio, de la sección del Dr. Humberto Lomessio, y aquí esta es la sección del Dr. Humberto Lomessio, la sección del Dr. Humberto Lomessio, va a ser su número de 8. Entonces, el Dr. Humberto Lomessio, en este caso dañina de las luces víctimas. El Dr. Humberto Lomessio. Primero, la cuadra de anatomía, recuerda que hay un cuadrazo, esas diapositivas son las diapositivas, donde hay un cuadras, donde está recurso el libro. La radiosentitela supongo un contraste que ocurre en primer grado para no vaciarle completamente y este reglamento que significa radioterapia son tres papas de radiotomía, la radiosentitela y la radioterapia para que la radioterapia limpia todas las células que van a hacer las que funcionan, van a quedar. Y la radioterapia le ayuda a que hay distintos tipos de radioterapia, la radioterapia, la radioterapia, la super radioterapia, y la que nosotros actualmente utilizamos en los casos como la radioterapia, la radioterapia, la radioterapia, ¿en qué consiste en eso? Vamos a ver un poquito de lo que es esta estrategia conservadora, entonces recercamos el cuadrante donde está el cuadrante. Intentamos un contraste con el cloro azul que se llama azul patente en lugar del coro, y lo vamos directamente en la axila. Acá hay una de las habitadoras de 2017, que es el primer grado de la primera estación. Le quito ese grado y le envío a un católogo. El católogo me dice que está comprometido, le envío a todos los cobrarios. Le dice que no está comprometido, y le envío a todos los cobrarios. ¿Qué coincido con eso? No vaciar de chique, agarría, que es un problema con la enfermedad de mi paciente. Y por último, las radioterapias. Entonces, tenemos una anatomía, gases de cintena y radioterapia. Ahora, un poquito de anatomía, la anatomía es íntegos, 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 íntegos. Y todos los cambios de nación. Para el que quita el médico otra vez mayor, que tiene ninguna función y mejor la salida de vida. Entonces, lo que nosotros todavía no hacemos es, quitamos la mama y quitamos los cámaros. Entonces, la mama y quitamos la mama y quitamos la medicina, que está modificada en la que estamos ahora. Bueno, antes de ver, el punto de semana, 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 el punto de semana. Cuando ya pasó el momento, ¿dónde está imagen? El punto de semana, el punto de semana. El punto de semana, el punto de semana, el punto de semana, el punto de semana, y el punto de semana. Ahí en realidad, hay algunos cambios, como siempre leímos a mis alumnos, en el lugar de los dos, como me lodgeamos. Los Kalis, los solos amarillos, eos amarillos, y la aguerra en mis rojas, todos los momentos por estilo. Lo hacemos para los comuniones cuando nos cimianos, es lo importante, es lo que nos cimianos. Esto es muy importante, estamos en nuestro trabajo marxionados. Este es tu cuerpo de Axial, Esta es la pieza quirúrgica, esta es la pieza de la forma de marcha y estos son todos los pacientes que están divididos a la pieza de la pieza. Esta es la pieza quirúrgica y la de atrás, aquí se ve el tumor. El paso se ve bien, no sé si hay que ver el tema de la pieza de la pieza de los dos. Se ve un gran problema que está comprometido. Lo que todo va a hacer es que aquí está con el tumor de la pantalla de todos los niveles de minerales 1, 2, 3. Acá se ve también, que esta es la arena, que como ven el dolor linda, medusa. Acá atrás está pegada en la arteria, esta cosa blanca, en la arteria de axilar, y esta es la cámara con el pelo para el dorsal. Todo esto es el impacto axilar, y lo que todo lo cambió de la cima, acá se ve un problema que hay, 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 un problema que hay. Es un sistema que hay, el vaciamiento axilar, y una tormentoria. La que hay, una tentación que hubiera que hacer por las semanas, más o menos, en el hospital, donde vamos a achar con los, lo que nosotros hacemos no tienen comida radical. primero hacemos la formación de los colados luego identificamos la vena luego colocamos se quita la mama no sale así de fácil se montó a la restricción es el músculo pectoral mayor ahí se ve la vena este es el vehículo este es el músculo si nosotros hacemos pueden confundir la demostrada de ahí y finalmente les amamos delante por la cantidad de excepciones en el momento en el momento en el tiempo hay aspectos secundarios especialmente tiene que ver con el vaciamiento porque saben que ahí los carlos ginfáticos y los bajos ginfáticos cumplen una función que es la que defiende nuestro brazo y si lateral no sé si hacemos una recepción muy exhaustiva cuando tenemos dolor y sensibilidad porque cortamos también algunos nervios a veces el hinchazo en la soma en la soma perdón, hematoma, seroma registrarse un movimiento del brazo y esto lo conocemos como linchedema por eso se trata de evitar hacer el basamiento auxiliar completo gracias a la biocentimenta actualmente y nosotros ahora en el servicio estamos preparando una guía para los cuidados para los pacientes más nectomizados entonces nosotros después de la cirugía le explicamos a la paciente cuáles son las limitaciones porque hay que cuidar no se sienten todos los pedales a manos en lo que más no se da a la piel porque los daños de la zona obviamente que están en la cirugía en conclusión en mitad de los últimos movimientos sobre la génesis y la progresión de la enfermedad cancerosa parece lógico pensar que la solución futura al tratamiento del cáncer no va a ser solamente quirúrgico nuestro trabajo conforme a noticias final que tenemos un polo clínico con los patólogos el tratamiento de la enfermedad cancerosa es el más claro ejemplo de la medicina superiosa a la disciplinariedad el arte de la medicina consiste en saber sumar los defectos beneficiosos de los tratamientos sin sumar los inconvenientes eligiendo además y se pueden hacer a complicar más en todas partes tenemos que enfocarnos y formemos disciplinaria a su tratamiento y a su curación ok muchas gracias aplausos 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 aplausos